Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a recuperar información, datos, archivos que se encuentren en la papelera de reciclaje de tu computadora. Para ello vamos a utilizar dos métodos. El primer método es obviamente accediendo a la papelera. Nosotros simplemente ubicamos, localizamos la papelera de reciclaje y la ejecutamos como cualquier otra carpeta. Y aquí vamos a poder visualizar todo el contenido que se ha eliminado, pero que aún se encuentra en la papelera de reciclaje. Si nosotros queremos, por ejemplo, recuperar archivos, simplemente seleccionamos esos archivos, ¿verdad? Y luego le damos donde dice restaurar elementos seleccionados en el apartado superior. O también podemos darle botón derecho, restaurar, y automáticamente los archivos se restauran. Si nosotros vamos al escritorio, aquí podemos ver que los archivos se han recuperado a la carpeta en donde fueron borrados. El segundo método es mediante nuestro software. Se llama Uldata Windows. Ustedes van a encontrar toda la información en la descripción de este mismo video. Y allí en ese link ustedes van a descargarlo, van a instalarlo, van a obtener la licencia. Cuando ustedes tengan la licencia, simplemente ejecutan el programa como administrador. Y una vez que el programa se ejecute, aquí nos va a dar distintas opciones. En este caso, como nosotros lo que queremos es recuperar información de la papelera de reciclaje, en donde dice ubicación habitual, en este apartado vamos a seleccionar la papelera de reciclaje. Simple y llanamente. Muy sencillo. Luego le damos al botón azul que dice analizar. Y esperamos a que el programa encuentre toda la información, todos los archivos que nos los muestre para poder recuperar los elementos que tengamos en la papelera de reciclaje. Aquí como pueden observar, el programa está lo que viene siendo realizando la búsqueda. Aquí es cuestión de esperar, sin embargo ya he encontrado algunos archivos en la papelera de reciclaje. Y ya vamos a poder acceder a la carpeta que dice papelera de reciclaje, en donde el programa nos ha encontrado todos los elementos que tengamos en la papelera de reciclaje. Si por ejemplo queremos recuperar, yo que sé, algunos archivos, como por ejemplo estos videos, es cuestión de seleccionarlos. Vamos a seleccionar estos tres. Y ya es cuestión de darle al botón azul que dice recuperar. Luego nos pregunta en donde queremos guardar los archivos, donde queremos recuperarlos. Le damos a escritorio y le damos a aceptar. Aquí dice que se van a guardar, le damos a aceptar. Y listo chicos, eso es todo. Muy fácil, muy sencillo. Hay personas que no saben donde localizar la papelera, no saben como abrir la papelera. Y esta alternativa es bastante interesante. Y aquí podemos, si queremos, cerrar el programa. Y ya podemos verificar que en la carpeta que se ha creado, en este caso en el escritorio, vamos a tener los videos que en este caso hemos seleccionado. Que teníamos eliminado en la papelera de reciclaje. Fíjense que aquí tenemos el número 2, el número 3 y el número 6. Si nos vamos hasta la papelera de reciclaje, podemos ver que aquí están los archivos que se han recuperado. El 2, el 3 y el 6. Vamos a mantener los archivos tanto en la papelera de reciclaje, como también en una copia que hace el programa. Así que pues nada, yo espero que les haya gustado este video. No olviden que toda la información de Uldata Windows está en la descripción del video. Y ya nos estamos viendo en una próxima ocasión. Recuerden que soy Carlos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!